¡Ey, ahí está el barrio! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ahí está el barrio! 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 ¡Ey! ¡Ey, ahí está el barrio! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sobre la pelota! ¡Rápido! ¡Ey! 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 ¡Buen trae! ¡Pilar! ¡Viste! ¡Tomó! ¡Oh! ¡Me sorprendió! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Foyy! 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 ¡Viva! 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 ¡No se va, boludo, no se va! ¡Una izquierda! ¡Una izquierda! ¡Arriba! 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 ¡No se va! ¡Arriba! ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! ¡Cope,ope,ope! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, la un paro! ¡No muere! ¡Un paro con la que acabamos! ¡Bien! ¡Los tres fuses! 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 ¡Suscríbete! ¡A la niña! ¡Gol! ¡Gol! ¡Anda cambiando, Jesús! ¡Al volo! ¡Al volo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Volví a la derecha! ¡Volví! ¡A la derecha! ¡Volví, chikón! ¡Arriba! ¡Arriba, Atilio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tu, Atilio! ¡Viene Atilio, sale ahí! ¡Éstate aquí! ¡Éstate aquí, eh, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Lucho! ¡Si se ponen todos no se ve nada! ¡Lucho! ¡Sácalo a todos Lucho! ¡Bien! 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 ¿A dónde le duele? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bueno, buenísimo! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Bicho! Ah, el... ...el 70% de eso es una vez... ...el error de Madrid. ¡Uh! ¡Shh! Ay! ¡No Las 계jeras! Gracias. 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 ¡Muchas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Comisarquí 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Marcos! 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 ¡No tan altos nosotros todavía! Vamos a hacer un normal con uno ¡Adelante! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Fuera, out weaknesses! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Doctora! Podés entrara cuando quieras vos ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Movete! ¿Cómo estamos? ¡Pepe! ¡Lorca! ¡Lorca! ¡Caiza! ¡Caiza! ¡José! ¡Dale! 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 ¡Va! ¡Aguanta! ¡Dale! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Vale! ¿Está bien? ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Más cuatro, ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si estoy bien! ¡Vamos! ¡O2016, Javi! ¿Te autorizó la doctora, Marco? ¿Te autorizó la doctora? ¡Arbitro! ¡Cambio! ¡Arbitro! 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 ¡Bajo! 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 ¡Muchas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale, Marquito, dale. Bien, bien, dale. ¿Qué tiene esa manita? Mucha televisión. Dale, Antti, volvé. Antti, dale. Suban, suban, suban. Ya habilitó, dale, dale. Ahí, habilitó. Línea, línea. ¡Tranquilo ahora! No, no, Antti, no. No, es más, bueno. No, 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 no. Mira la cantidad de metros que perdimos. O sea, como si el negro hubiera pateado una patada de 10 metros. Si se la resimió el negro banquero y no pasen a 5. Perdimos 15 metros. ¿Qué le hagan en segundo? ¿Qué le hagan en segundo? ¿Qué le hagan en segundo? No están seguras de que... Pero... ¿Qué le hagan en segundo? ¿Qué le hagan en segundo? ¿Claro? ¿Cuántos factores se han destrozado la patología? Se han destrozado la patología. ¡Claro esto y lo harán en segundo? ¡Claro esto y lo harán en segundo? ¡Claro esto! ¡Esc lara, trea, trea. ¡Trescientos! 300, pollo Están todos en penal, árbitro Bien, 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 Franco Cuidala, cuidala Que salga Cuidala, Mali, guarda Bien, Antilio Bien, Paco Pará, que no hay nadie, Antilio, pará Listo, palo, cortala, Martín No tiene la ventaja La ventaja La ventaja Malo Doctora, doctora Calambre, calambre Listo, palo Ay, Paco Gracias. Gracias. Salud. 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 Bien. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? ¿Bien? ¡Vamos la pelota! Sí, sí, sí. Mucha gente, ¿eh? ¡Suscríbete! la cinta a quien la estaba buscando la cinta o alguno de los chicos valen elito como estamos bien bien elito 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 ¡Cuidala, cuidala! ¡Fras! ¡Basá, Valentín, basá! ¡Cuidado para atrás! ¡Sueve y llegate! ¡Canta arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien, Marco! ¡Bien, Marco! ¡Fuancho! ¡Bien, Marco! ¡Vete! ¡No se puso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No, Panta! ¡No, Panta! ¡No, Panta! ¡No, Panta! ¡No, Panta! ¡Más! ¡No, Panta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 4 4 ¡Faita! Oye, Tidore Rojo ¡Corre! 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 ¡Corre 45! ¡Lucho! 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 ¡A decreasing vez por un manico! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Salga! ¡Lucho! ¡Pres ahuhtar! ¡Strecho, strecho! ¡Gol ! ¡Lucho! ¡Pres ahuhtar! ¡Mucho! ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. Bueno, ahí tenés el escrow. Muy bien, pero te felicitamos. Eso, o sea que me tenías... ¿Qué? Sabés que nunca me tuve... Siempre me estuve muy arriba y el problema es que son puñachos. Chicos. ¡Dale Lorenzo! Pasar, pasar. Pasar, pasar. Y vean peculas. 20 veículos 2 o bonitas iguales, Devel going. standard. Sig Kubernetes en el Cámarco. Carga los alcanano contra el rosado ¡Bien, Lorenzo! La campe Adelante Bien El upside, árbitro El upside, árbitro ¡Dale, Marcito! ¡Dale, Marcito! ¡Dale! ¡Dale, Marcito! ¡Dale, Marcito! ¡Dale, Marcito! ¡Bien, Jessup! Bien Jesús, muy bueno Muy buena magia Jesús No, el Cota está más del amplio, ¿no? El... ¿Cuál? ¿El mío? O sea, ¿el mi sacra? ¡Pelota! Vamos a ver si están los dos puestos ¿Están los dos puestos? ¡Están los dos puestos! ¡Pero este! ¡Gordo! ¿Está bien? ¡Esta pelota es esa! ¡Está bien! ¡Está bien conmigo! Tomás ¡Cuidado! ¡Correlse todos para atrás! ¡Qué arco! Andate de acá, rápido ¿Cuántos faltan? Van 15 Charly ¡Más atrás, por favor! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás! ¡Flecha! 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 ¡Tómase! ¡Flecha! ¡Flecha! ¡Mos Morse! ¡Flecha! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Chakra! ¡Una presión! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡ alternative! ¡Ahí están conmelo conmisión! ¡Arrytron! 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 hay que sacar una primera línea no, no, no No, Pepe, 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 vení, traelo Lucho, traelo, traelo, bien Maxi, 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 ¿cómo es esa? Vamos atrás, vamos para atrás, muchachos, ¿podrían decir? Gordo, la concha de tu madre ¡Vete! 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 ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien 백! ¡Arriba! 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 Abajo, abajo, abajo Abajo Bien ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Rodri, Rodri, ¿qué pasó? Solo para atrás Milton Vamos todos para atrás muchachos Por favor, que no pueden firmar Daca, Antano, bien ¿Dónde está el...? Atrás, sí Vamos, vamos, vamos Sigamos acá Sigamos, sin penales, por favor Ticho, acá sin penales Vamos para atrás muchachos, no va a seguir Para atrás, gente, atrás Para atrás, para atrás porque no va a seguir muchachos Vamos para atrás El cielo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Siento más, siento más La pelota, abordan, la cierra la pelota ¡Locón! 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 ¡Acá Lucho, acá! ¡Gente! ¡Gente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la presión! ¡Bien! ¡Bonji! ¡Nueve! ¡Mueve! ¡Lucho! ¡Luigi! ¡Lucho! ¡Negro! ¡Negro, negros, correrlos para atrás que no va a seguir, boludo! ¡Lucho! 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 ¡Manejamos la defensa! ¡Lucho! Ahí está el padre ¿Sabés? Hágase cargo su hijo Hágase cargo su hijo, ¿sabés? Pero no, 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 ¿sabés? No, se puede hacer, no, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Tincho! ¡Mirame a Sanchancho! ¡Vale, Tincho, vale! ¡Bien! ¿Quién es Pepe Basán, el Tincho? ¡Dincho! ¡Mirame a Sanchancho! ¡A ver si te pones la pila vos, eh! Después de la patada Que buen traje Alguien que vaya a cargar agua Poggi Manda al Juan que está nuevo Al Pepe que no está nuevo La clavó, vamos Árbitro, cambio Árbitro, cambio 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 Ahora, ahora Ahora el cambio Dale, dale Dale, dale 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 Dale, dale Dale ¡Gracias! 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 ¿Cuál va sobregino? ¿ zostá bien? ¿Está bien? ¡Nerviosos! ¡Shhh! ¡Dos! ¿Cuándo es bien? ¡Dos! ¡Dos! ¡Muerde, perro! ¡Muerde! ¡Bien Pepe! ¡Muerde Ohino! ¡Muerde! ¡Otro! 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 ¡Está tranquilo, no atrapio! ¡No está atakiado, no está atakiado! ¡Tincho! ¡Date vuelta, tincho! ¡Está al tiempo! ¡Atras, atrás! ¡Guarda! el objetivo de defensa hoy dale que siga arriba, arriba, arriba dale que siga